Muy buenas tardes, estimados estudiantes de nuestra institución educativa y pre-universitaria, El Triunfo. El día de hoy, como ya es siempre a nuestro estilo, el trabajo que venimos realizando en esta plataforma virtual, siempre en primer lugar agradecerle a Dios por permitirnos interactuar de esta manera y también a ustedes por permitirme ingresar a vuestros hogares. Con la única intención realmente es de poder llevar algunos aspectos en el proceso del aprendizaje que como educadores nosotros siempre tenemos que estar pendientes de todos ustedes, así como también actividades que van a repercutir más adelante a nivel de la familia. Ok, sin más preámbulos, para el día de hoy vamos a la manera de conversación quizás, ¿no? Porque ya les he dicho que en psicología no son clases que nosotros damos ni son tampoco, digamos, actividades llamadas así como monólogos que tenemos que solamente estar manejándolas dirigidamente, sino yo pienso que hay que poder interactuar de la mejor manera, ¿no? Ir explicándoles punto por punto a ustedes para que de esta manera se den cuenta sobre la temática que uno está desarrollando y a donde queremos muchas veces llegar para que ustedes entiendan mejor estos temas desde el punto de vista social sobre los aconteceres que están sucediendo a diario en nuestro país. Bueno, entonces, como quiera que ya hace unos días atrás estuvimos trabajando con ustedes, estuvimos desarrollando un tema que es muy amplio, sinceramente. No sé si ustedes más no recuerdan los temas que estábamos conversando sobre lo que eran las adicciones, ¿cierto? Efectivamente, trabajamos hasta en dos partes tuvimos que trabajar lo que son las adicciones, dado que este tipo de temas tienen una profundidad que no podemos abordarlas solamente en una sola parte. En la primera parte, me acuerdo, estuvimos hablando sobre los aspectos genéricos de las adicciones, sobre el proceso adictivo, ¿no? Todos los mecanismos que se daban ahí en este condicionamiento. Luego estuvimos también enfocando en la segunda parte ya aspectos más estructurales, enfocados, por ejemplo, a lo que era en sí ya el tratamiento, el tratamiento de las adicciones, cómo se daba el tratamiento, por ejemplo, adictivo. Pero quedaban todavía algunas cositas por ahí, como quien dice, un poquito flojas, cuando hablábamos respecto a lo que significa en sí las adicciones en su amplitud mayor. Enfocar las adicciones no solamente significa hablar de las drogas desde el punto de vista llamadas típicas, ¿no? Como son la marihuana, la pasta básica, el LSD, que ya lo estábamos enfocando. Entonces, hoy día, hablar de adicciones también la tenemos que enfocar desde el punto de vista de los instrumentos, de los aparatos, de los videojuegos, ¿cierto? Todo lo que, la parte tecnológica, desde el punto de vista de la tecnología. Y, justamente, esto tiene que ver, pues, ya no con las adicciones que estuvimos conversando hace unos días atrás, referidas, pues, a las adicciones típicas. Por eso se le llama típicas, porque básicamente está considerada para lo que son aquel tipo de sustancias, ¿no? Como la marihuana, la pasta básica, toda esa cosa. Y lo más típico que siempre se enfoca. Hoy día vamos a hablar un poquito más, a conversar respecto a lo que son ya las adicciones, pero desde el punto de vista, pues, atípicas. Y, justamente, pues, están referidas a la parte de la tecnología. Yo voy a dar más o menos algunos puntos de vista, ¿ya? Y con esto estamos completando ya este tema un tanto más profundo para que ustedes lo puedan entender sobre las adicciones. Porque muchas veces no se conversa respecto a lo que son las adicciones desde el punto de vista de la tecnología. Siempre se conversa y se piensa, ¿no? El adolescente, por ejemplo, cuando se habla de adicciones, inmediatamente piensa solamente en la marihuana, en la pasta básica, en pastillas, todo lo que son sustancias. Pero muchas veces no tiene mucho conocimiento o poca información respecto a lo que son, pues, las adicciones atípicas. Entonces, quiero empezar. Por ahí tenía algunos apuntes para que ustedes más o menos tengan idea respecto a lo que son las adicciones desde el punto de vista tecnológica. Pero me voy a enfocar un poco más, ¿saben? ¿A qué aspecto es el que más viene preocupándonos? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la parte de los llamados videojuegos. Justamente enfoco esto porque la mayoría de compadres, personas que yo he podido por ahí conversar, es donde ellos están más preocupados y me hablan mucho más de esta palabra que son los llamados videojuegos. Entonces, voy a enfocar un poquito la adicción a los videojuegos. Por ahí había una nota donde dice lo siguiente, ¿no? La adicción, dice, a los videojuegos consiste en el uso, miren, excesivo o compulsivo de los mismos videojuegos hasta el punto de interferir con la vida personal y las actividades diarias del sujeto que los utiliza. Miren, eso es lo que, es el concepto realmente que se maneja en cuestión de las llamadas adicciones a los videojuegos. Ahora bien, ¿qué significa, qué significa esto? En otras palabras, estamos hablando ya de una situación un tanto patológica acá. Cuando nosotros hablamos de una patología, ¿cierto?, hablamos de una enfermedad. A pesar que hay muchos especialistas que aún así como que no lo vienen aceptando, esto de los videojuegos, ¿no? Como un trastorno. A veces piensan que solamente es una conducta pasajera, es una conducta que de repente puede ser manejada y puede ser controlada. Pero la experiencia de ver muchas veces los casos, la experiencia de ver situaciones, ¿no?, de confrontamiento que como especialistas nosotros hemos tenido y hemos visto, nos hacen pues realmente ya evidenciar que estamos frente a situaciones muy difíciles y de alto riesgo hoy día con estos llamados videojuegos. A tal punto que ya a esta, la Organización Mundial de la Salud se está denominando los llamados juegos, pero entre comillas, patológicos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos pues, ¿no? Ustedes siempre han escuchado un término muy importante que se llama la famosa ludopatías. El término ludopatía justamente es eso. Ludo significa juego, patía es el trastorno. Que cuando ya esto va avanzando, no se puede controlar, se convierte realmente pues en una enfermedad. Entonces, eso quiero por favor que también quede claro. Que la adicción es tan igual como a las sustancias, ¿no? Desde el punto de vista típicas. La adicción se va a dar. Lo único que cambia es el elemento, mejor dicho. Acá, por un lado hablamos de las sustancias y por otro lado, acá en las adicciones atípicas hablamos de estos aparatos que son los instrumentos. Por ejemplo, los celulares, los videojuegos, donde el joven, el niño empieza a canalizar realmente todas estas imágenes, todo este tipo de sensaciones que van entrando a nivel, digamos, del cerebro, vía pues ocular, también auditiva. Y eso va vulnerando poco a poco los neurotransmisores que son los encargados de llevar todos esos mensajes al cerebro. Y por lo tanto, pues va generando más adelante situaciones que ya les voy a ir indicando en esta parte que nos toca ya finalizando lo que son las adicciones. Entonces, quiero hacer hincapié, por ejemplo, hay un punto acá donde dice que en el año, en el año, por ejemplo, 2018, dice lo siguiente, dice La Organización Mundial de la OMS, reconoció que la adicción a los videojuegos es un desorden, miren, de salud mental e incluyó a esta problemática en la clasificación internacional de enfermedades que aborda los desórdenes relacionados con comportamientos adictivos. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué significa en otras palabras esto? Que ya cuando la OMS habla de clasificación, las enfermedades están catalogadas en lo que nosotros llamamos, por ejemplo, unos cuadros, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades pediátricas, las enfermedades neurológicas, todos ellos tienen un determinado clasificación, ¿no? Tienen un rango, tienen una clasificación donde están todas las características que las van describiendo con su tratamiento que le dan, la sintomatología, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando la Organización Mundial de la Salud detecta que aparece, por ejemplo, ¿no?, algún tipo de variante, algún tipo de ya de actividad socialmente hablando y que ésta se convierte más adelante desde el punto de vista ya clínico médico en una situación muy desbordante a tal punto de generar ya cuadros patológicos, entonces lo determina como una enfermedad y para eso lo tiene que derivar ya a este tipo de cuadros, a este tipo de clasificación. Miren, lo incrementa, lo incluye ahí dentro de este tipo de enfermedades. Con eso está alertando, pues, ¿no?, a la sociedad, a la ciencia misma o a la ciencia médica para que se tomen al respecto todas las consideraciones y se tomen las prevenciones para poder ir controlando este tipo de fenómenos. Entonces, esto quería indicarles a ustedes porque también hay algunos criterios que se tienen que tomar en consideración porque no es fácil tampoco hablar de este tipo así de adicciones por hablar. Yo voy a mencionarles algunos, unos dos, más o menos tres criterios que se toman en consideración, ¿no?, para poder establecer también este tipo de adicciones. Dice así, la Organización Mundial de la Salud establece también lo siguiente, algunos criterios. Los criterios, dice, básicos para definir una adicción, dice, a los videojuegos y que según la OMS son los siguientes. Les voy a leer más rápido para avanzar. Dice lo siguiente. Uno, la persona es incapaz de controlar cuando juega. Es incapaz de controlar o controlarse, mejor dicho ya, cuando juega, dónde y por cuánto tiempo. Miren, ese es uno de los criterios. Es difícil ya, la persona llega al momento que no puede controlar. Ya la dependencia que ha generado, el condicionamiento es tan fuerte que puede pasar minutos, horas, lo que sea, y estar ahí la persona frente al monitor, frente a este tipo de, ¿cómo se llama?, de actividades o de acciones que está observando y está escuchando. El segundo criterio dice, el sujeto prioriza jugar por sobre otras actividades sociales en forma sistemática. O sea, quedo de entender este segundo punto, que deja de lado ya cosas más importantes a la persona y le da paso a este tipo ya de actividades. Por eso dice, prioriza, dice, el sujeto prioriza jugar por sobre otras actividades. O sea, ya no le interesa muchas veces otras actividades importantes, como empezando por algunos quehaceres en la casa, en el hogar, colaborar. Sus mismas actividades, por ejemplo, bueno, escolares, si es un adolescente todavía, si es un puber, actividades que pueden ser también, este, desde el punto de vista universitario, superiores, ¿no? Y esto basta con los mismos adultos que a mí. Imagínense, ¿no?, que paran metidos en los casinos, en los juegos royal, por decir. Entonces, este es la segunda, ¿no?, el segundo criterio. Se ve que la persona incluso ya más para por la calle, entra nomás a la casa de repente para llegar a hacer alguna situación inmediata, cambiarse, qué sé yo, por ahí, o comer algo y salir otra vez, o si necesita de dinero, poder agenciarse. Dice, pero el mayor, el mayor porcentaje del tiempo de su vida dentro de las 24 horas, más para metido en estas actividades, que pueden ser también dentro del hogar, dentro de la casa, ¿no? Con estos aparatos, por ejemplo, ¿no?, con la computadora, con el celular, con los, con los, como se llama, otro tipo de monitor, ¿no? Con las tablets, qué sé yo, bueno, y el resto para afuera. El tercer criterio dice, que enfoca la Organización Mundial de Israel, dice, esa actitud empeora con el tiempo, aun cuando su impacto negativo es evidente. ¿Qué nos da a entender esto? Que efectivamente, conforme el sujeto se está exponiendo a este tipo de medios, de mecanismos, de, a estos, a estos instrumentos, a estos aparatos, que va generándole incluso las llamadas tecnofobias, ¿no? La tecnofobia significa que la persona, llegado al momento, va a tener una especie de, de, de temor, de miedo, cuando ya no esté frente a un aparato de estos, o cuando se olvide, de repente, ¿no? Cuando deja un celular, cuando deja una tablet, o qué sé yo, y se va a desesperar, y eso le va a agarrar, a acarrear lo que se llama, en términos psicológicos, una famosa tecnofobia. Tecno significa, la palabra tecno es la tecnología, ¿no? El aparato, el instrumento, y fobia es el temor, es el miedo, que él tiene ya de dejar este tipo de, de actividades, a las cuales se está exponiendo. Entonces, ahí por, ahí por ejemplo, dice que cada vez que pasa el tiempo, el, el cuadro, pues, adictivo evoluciona, y es, y es peor todavía, efectivamente, efectivamente. Ya vienen otro tipo de sintomatología, más, más, más evidente, ya empiezan aspectos de despersonalización, y aquí ya se tiene que ver una parte final, que es abordar un tratamiento. Pero antes de llegar a ese tratamiento, hay otros criterios, también dice, ¿no? Que les voy a mencionar para que tomen en consideración hasta dónde puede llegar este tipo. También no crean que solamente queda en los aspectos de tiempo, del espacio, de las relaciones. No, acá enfocamos, dice, también acá lo siguiente. Dice, la adicción a los videojuegos también se ha asociado con otros padecimientos físicos o trastornos psicológicos. Miren, como por ejemplo, los siguientes. Se presentan, se van a presentar aquí también procesos, un proceso de depresión. La persona va a entrar en un cuadro de depresión, llega el momento, se presentan una, se va a presentar un cuadro de ansiedad, cambios del humor, irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, porque ya no regula, no se alimenta bien, prácticamente le resta el apetito. Otro de los trastornos, me refiero, que son preocupantes también, pues no, porque la persona se va debilitando. Y viene un trastorno también, el que más nos preocupa a los especialistas en esto de salud mental, es el trastorno llamado sueño también. Cuidado, esto, la parte onírica, es la que más afecta. No duerme ya como debe dormir esta persona realmente. De repente, de las ocho horas que se le establece normalmente, ¿no?, que siempre se le recomienda, prácticamente nomás está descansando tres a cuatro horas, y esto todavía. Y eso es más preocupante. El cerebro se va debilitando, se va enfermando. Bueno, de ahí viene una llamada deshidratación, porque casi no ingiere líquidos. La persona está siempre sentada, está muy inmóvil, no tiene un desplazamiento, no hace actividad tampoco, ¿no?, física, y esto le va generando ya más adelante cuadros llamados de cefalea. Cefalea, los cuadros también de dolores de cerebro. Entonces, esto, todos estos síntomas que ustedes han visto, que les he mencionado, ¿no?, como la depresión, la ansiedad, los cambios del humor, irritabilidad, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, y los problemas de deshidratación y de los dolores de cabeza llamados cefaleas van a generar realmente una adicción muy, muy fuerte que va a conllevar a un tratamiento que tiene que ser abordado ya por un especialista. Y el tratamiento que se tiene que dar ahí, mayormente el manejo, llegado el momento, tiene que ser de dos aspectos, que bien claro quiero nomás puntualizar el día de hoy. Desde el punto de vista psicológico y también si se tiene que trabajar desde el punto de vista psiquiátrico para establecer un criterio medicamentoso y estabilizar al paciente se tiene que dar. El manejo de terapias cognitivo-conductual son las que más se recomiendan para poder trabajar esa cadena o esa pirámide adictiva en estos niños, en estos puber o en estos adolescentes o hasta en un adulto también. Y alguna medicación para poder controlar muchas veces los estados como es la actividad prefrontal que tenemos en el cerebro y que es la que domina realmente esos cuadros de impulsividad que vienen más adelante, los bajos niveles de autocontrol porque la parte prefrontal del cerebro es la más afectada y es la que tiene que ver con el área que domina todo este tipo de impactos. Entonces, con esto quiero solamente complementar un aspecto que hemos ya venido abordando y trabajando sobre lo que son las llamadas y conocidas adicciones. Estimados estudiantes, el tiempo ya nos está ganando. Cuando estemos en la videoconferencia vamos a ampliar un poco más este tema de los llamados adicciones a los videojuegos o las adicciones a la parte de la tecnología, adicciones tecnológicas. Por el día de hoy, a todos ustedes, gracias. Cuídense bastante, por favor, y que sigan pasando un bonito día. Nos estamos viendo Dios mediante más adelante en nuestra videoconferencia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y gracias por su atención el día de hoy.